Y quienes queremos que ganen también el concurso de Ferrero Rocher, del que les estamos hablando en las últimas semanas, es Puebla de Sanabria. Queremos ver envuelto de luz esta maravillosa localidad, uno de los pueblos más bonitos que tenemos en España, en Zamora y en Castilla y León, porque es el único finalista de nuestra comunidad autónoma. Y si este vídeo es el vídeo que pone en marcha desde Ferrero Rocher para contarnos qué es la historia que se esconde en Puebla de Sanabria, hoy mismo se ha presentado también un nuevo vídeo promocional, precisamente en el Teatro Ramos Carrión. Estamos en nuestro plato con el alcalde de la localidad, con José Fernández Blanco. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal estás, Pepe? Bueno, pues ilusionado, con muchas ganas y bueno, pues como se dice, dando el último agarreo. Si hay alguien que todavía no sabe o no quiere o no, vamos a empujarlo. Vamos a empujarlo para que vote por Puebla, vote por Sanabria y vote por nuestra provincia. Yo creo que es muy importante. Sí, sí lo es. Y además es que había seis municipios que estaban participando, al final habéis quedado dos, uno es Comillas y el otro pueblo de Sanabria. ¿Os lo esperabais, Pepe? Pues yo es que se ha generado tanta ilusión y tanta alegría. Es ver una comarca que es invierno y que estamos como un poquito más apagados. Ver la ilusión, el orgullo que todo el mundo siente por las cosas. En cualquier sitio que te mueves, te llaman la gente que vive en Madrid, que vive en otros sitios. Y que ya hemos votado, que ya hemos votado. El otro día hemos estado dando un paseo por el puente, por el lago, por todos los sitios. Y la gente está entusiasmada. Y Puebla sales y ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No sabemos. Pero vamos a ganar. Yo creo que ya hemos ganado. Yo creo que ya lo que se pretende es dar visibilidad, sobre todo en invierno, a pueblos bonitos como es el nuestro y a nuestra comarca, que merece la pena verla, no solamente en el verano. Merece la pena ver la tranquilidad, disfrutar del otoño, disfrutar de nuestras cosas. Y yo creo que esto es este día. Si somos capaces de ganar y del día 15 hacer la iluminación especial de Ferrero y el anuncio que se va a hacer allí, yo creo que va a ser muy importante. Pues sí, muy importante, muy emocionante, además para todos y que lo queremos vivir muy de cerca. Pepe, ya habéis presentado ya este nuevo arreón, como decíamos, este nuevo impulso para que la gente vote. Que por cierto, nos tenemos que meter en la página web de Ferrero Rocher, que es www.ferrerorocher.com y allí ya vamos a ver ese clic para envuelve de luz tu pueblo y ahí directamente nos salen los finalistas, comillas y Puebla de Sanabria. Solo vale Puebla de Sanabria. Solo vale votar a Puebla de Sanabria, al menos en Zamora y en Castilla y León, que es el único finalista que tenemos en nuestra comunidad autónoma y queremos además eso, verlo envuelto de luz. El límite, el 9 de diciembre, el 9 de diciembre se acaban las votaciones, así que venga, hay que empezar a hacerlo ya en casa. Hoy habéis presentado un vídeo que además vamos a ver y vamos a comentar para eso, para ya invitar a la gente a que haga esa votación. Claro, para que esa reivindicación de lo auténtico, ese ver que estamos orgullosos de vivir allí, que es fundamental que los pueblos existan en todas las estaciones incluidas en el invierno y para ellos es clave que haya gente en los pueblos porque si no va a ser difícil eso de la sostenibilidad. Y para nosotros es muy importante, muy importante porque nos hace visibles y nos hace además, bueno, pues esto que a veces le decimos muchas veces que falta, que nos falta en ese, como somos, en Zamora y en Castilla y León, eso de la autoestima, ¿no? de que estamos siempre, ay, 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 no, ay, 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 no, somos uno de los pueblos más bonitos y vamos a estar ahí, estamos en la final y evidentemente pues si ganamos fenomenal y si no pues hemos estado ahí luchando y la gente nos ha visto, claro. Y habéis hecho pues una recopilación de todo lo que tiene no solo Puebla de Sanabria, sino el entorno, además con ese inicio con humor, ese bombón, ¿no?, que va viajando por el pueblo y también como vemos, pues eso, todo lo que rodea Puebla de Sanabria que es una maravilla. Claro, son nuestras cosas, además es nuestro vídeo porque los vídeos los hacemos nosotros, los hacen desde la oficina de turismo y, bueno, pues tienen eso, el abrazo de Puebla y el alma de una comarca que necesita eso, estas promociones turísticas porque son claves. Ya vemos que de noche, de día, con la niebla, con frío, ¿qué hace frío? Pues claro que hace frío ahora en el invierno, pero hace un frío, un frío, pues bonito, un frío que uno se abriga y se está fenomenal. Por lo tanto, insisto que hacemos un llamamiento, yo sé que Zamora se está volcando, lo estamos viendo estos días, cuando venimos, que yo he agotado, que yo he agotado, pero hacer un esfuerzo, un esfuerzo final para que sea un familiar o todavía podemos utilizar el WhatsApp para enviarle a alguien que el enlace pues lo enviamos y que seamos capaces de, bueno, pues el día 15 celebrarlo todos porque esa va a ser otra, porque el día 15 tenemos que estar toda Zamora, toda la comarca y toda Puebla en la Plaza Mayor para las conexiones en directo de Telecinco y de Jesús Vázquez haciendo el anuncio de Ferreira. Porque hasta el día 9 es nuestro plazo para votar, es decir, nos queda ya muy poquito, así que vamos a seguir reenviando ese vídeo promocional por WhatsApp, como decía, por nuestras redes sociales para llegar al máximo número de personas posibles. Vamos a hacer ese empujón, votar nosotros, que es muy fácil, nos metemos en la página web, accedemos a Puebla de Sanabria y ya te dice votar, bueno, pues ahí pinchamos y ya podemos hacer efectivo nuestro voto, pero es que hasta el día 15 no vamos a saber quién es el ganador. Claro, claro, bueno, supongo que el 10 ya lo sabremos porque es todo un, bueno, pues es mucha producción, mucha... Oficialmente no, pero por detrás sí. Y ya empezaremos a ver por allí todos los movimientos y yo creo que ya el día 10 se empezará a trabajar en las calles, sobre todo en la calle, en la Rúa y en la Plaza Mayor, alguna calle también aledaña, también le hemos mandado imágenes, no sé, el castillo, bueno, de 9 a 12 si ganamos habrá una fiesta impresionante y tenemos que llenar Puebla, claro que sí. Bueno, están todos invitados para ese día 15 porque va a ganar Puebla de Sanabria, lo tenemos claro y tenemos que dar el último empujón hasta el próximo día 9. ¿Qué va a suponer por otros años ver envuelto, como lo hace Ferrero Rocher, Puebla de Sanabria con esas luces? Pues lo que supone, pues es, insisto, en dar visibilidad a los pueblos tan pequeñitos y tan bonitos que tenemos en nuestra provincia, yo creo que tenemos que sabernos vender juntos, que tenemos que saber que este es nuestro futuro, es parte de nuestro futuro y que esto es una promoción que, bueno, pues que no lo dan ni las, no sé, ni los grandes eventos de promocionales, yo creo que es muy importante que ese día en Prantay tengamos esas conexiones en directo y que a nivel nacional Jesús Vázquez, pues es un referente en la televisión y que sea el que presente allí todo lo que es la iluminación y todo lo que es Puebla y, bueno, pues importantísimo. Pero sobre todo, de verdad, es comarca, es provincia, es dar ese salto para que todo el mundo sepa que los que viven en las grandes ciudades que tienen que saber que los pueblos son fundamentales y que somos fundamentales, que no pueden desaparecer, que tenemos que seguir vivos, iluminados, con luz y con muy buena gente, porque esto además es, además de iluminar, es por su buena gente, por todas las cosas que durante el año se hacen, pues de las asociaciones, la Corroja, la Asociación contra el Cáncer, o sea, hay un montón de gente que los pueblos trabaja de una manera altruista que evidentemente tienen y merecen que, bueno, pues tener todos este premio. Así que nada, que a votar y no sé si lo hemos dicho, yo creo que... Yo creo que no, que todavía no lo hemos dicho del todo bien, hay que votar, hay que votar por Puebla de San Abrio. Lo volveremos a decir mil veces. Mil veces solo con... Fíjate que sí, hemos hecho un taller para enseñarle a la gente incluso mayor a viajar por internet, ¿no? Porque nos decían, ¿y cómo votamos? ¿Y cómo votamos? Bueno, pues ir al aula de mayores, que allí os enseñamos y allí os ayudamos a votar. Es generar una alegría, un, no sé, un... No sé, ese sentimiento de que eres de allí, de que eres esa raíz que de momento se está fortaleciendo con esta promoción, es lo que más, a mí es lo que más me está gustando. Pues sí, no solo del origen, sino esa unión que sentimos de repente, no solo en toda la provincia, sino también eso, fuera de la provincia, para ubicar a Puebla de San Abrio, que está en Zamora, que es una provincia de Castilla y León, que hay que visitar, que hay que conocer, y que sobre todo hay que disfrutar. Y para eso necesitamos sus votos, vamos a repetirlo, en esa página web de ferrerorrocher.com, en Envuelve de Luz tu Pueblo, ahí votamos por Puebla de San Abrio hasta el próximo 9 de diciembre, así que vamos a enviar esos vídeos por WhatsApp, cuanta más gente vote, mejor, porque queremos que el día 15, Puebla de San Abrio, sea el pueblo que se envuelve de luz y que gane este concurso. Pepe, muchísimas gracias por venir, y que nosotros lo vamos a contar una y mil veces durante estos días. A vosotros, y de verdad que gracias a la provincia, a la comunidad, a la gente que sobre todo que está afuera, a la gente que vive allí, todo el mundo está movilizado y todo el mundo tiene una ilusión. Insisto, si no, si falta alguien, y como todavía no lo hemos dicho, pues que entre en la página de Ferrero, y que es muy fácil, muy fácil hacer clic y votar a Puebla, y así tenemos un ítem más que es muy importante. Efectivamente. Esta Navidad del Pueblo es Puebla, cómo no, cómo no iba a ser la Puebla. Y con estas imágenes del entorno maravilloso de Puebla, de San Abrio, que queremos que sea el ganador y que se envuelva de luz estas Navidades con Ferrero Rocher, pues nos vamos. Mañana volvemos a las nueve y media, por cierto, con un programa especial sobre los 40 años de la Constitución Española. Que pasen buena noche hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!